buenas noches mi gente de antecedentes urbanos hoy como cada sábado tenemos un artista invitado de la vieja escuela y este artista que vamos a presentar de la vieja escuela es nada más y nada menos que un integrante de lo que era el corillo mansion crew y de las producciones de nico canada volumen 1 y volumen 2 es un placer para mí presentarle a nano el grandioso nano el grandioso en la casa hoy aquí en antecedentes urbanos así que espero que se disfruten esta entrevista que la hacemos con mucho amor para ustedes nuestros seguidores de antecedentes urbanos que cada sábado se enorgullece en presentar un artista para que nos hable de su historia en la industria de reggaetón de sus inicios y de como todo como todo comenzó en aquellos tiempos y quién mejor que ellos para que nos hablen de su de su historia los protagonistas de la misma así que espero que disfrutemos este evento 40 minutos de puro verdadero encuentro de reggaetón así que sin más progámbulos empezamos con esto y y y y y y y y Dice Canadá y todos gritan Nando de Grey, Latin Urba Reggaeton, mi hermano. Mi hermano de Latin Urba, saludos hermanos, saludos. La gente de Latin Urba Reggaeton, alante, alante, Latin Urba Reggaeton Oficial, mi hermano te llevo de corazón, gracias por todo siempre. Hoy ya tenemos a Nando Grandioso en los Camerinos de Antecedentes Urbanos, así que vamos ya a comenzar con esto, Nando el Grandioso, del Corillo del Manchester Crew. Buenas, buenas, buenas. Buenas noches mi gente, antecedentes urbanos, Nando el Grandioso en la casa. Saludos, Nando. Yo, que es la que hay, ya tú sabes, desde Puerto Rico, Nando de Grey, es lo que hay. Bien, bien, ya. Nando el Grandioso en la casa, directamente del Corillo del Manchester Crew y de las producciones de Nico Canada, volumen 1 y volumen 2 y otras más. Viene Nando el Grandioso, hablamos de sus nuevos proyectos que tiene la música y también hacer un encuentro de aquellos tiempos que creo que no está de más. Nando, cuéntame. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que vienen, para este año que viene, ya sea el 2021 o en este año, lo que queda de él? ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues este año lo que viene es Sábado del Cairo. Bueno, estamos un poco aguantados por lo de la pandemia y eso, pero venimos con un montón de música. Venimos con un nuevo proyecto que se llama Fuera de la Caja, Out of the Box, de Octopus. Ese es el nuevo nombre de Nando de Grey como productor musical. Háblame de eso, háblame de eso, de Octopus. Háblame más a fuego, ¿de qué trata? Ok, te explico, mira. Durante mi carrera como artista y eso, pues he estado coqueteando también con las artes gráficas, con haciendo arte, con la administración de empresas, con todo eso. Y ahora que estamos un poco más al día con lo que es el internet y esto con todo, vamos a empezar con el taller de Octopus. Que es como un proyecto de... es como un renacimiento, como... vamos a suponer que es como un reinvento. Bien. Y dime de... vas a cambiar el nombre de Nando, viene con otro nombre. No, yo siempre seré Nando de Grey. Te hablo como productor musical, haciendo beats. Estaba hablando también con Santos y con P.M. Music, que es mi hermano Pablo de la Oficina Récord, que también venimos con un montón de cosas, con un montón de artistas, con un montón de arte, mucho. Una vaina de que cuando empieces a verlo, no va a parar. Eso va a estar, como decimos aquí, a pase y empezamos. Nando, eso va a estar aquí, como decimos aquí, toda la vaina va a estar. Va a estar toda la vaina. De toda la vaina, muchachos. Tenemos colaboraciones con nuevos, también con los de la vieja escuela. Saludos también a todos mis corillos de los underground. Ya tú sabes, por ahí veo que está D-Lion, Tito Trey, ya tú sabes. Saluditos. La gente dura. La gente dura. Ojalá de un especialista. Oye, Nando, tú sabes que esta entrevista que estamos subiendo aquí en Antecedentes Urbanos, quedan grabadas en lo que es la plataforma de este Instagram. Y quiero preguntarte, tengo una preguntita que veo. Ese flow, háblame del flow del bigote. Ese flow. El nuevo flow de Jack Sparrow. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El nuevo flow de Jack Sparrow. Ahora, tú me puedes creer. Tú me puedes creer que a mí nunca me había salido bigote. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues este viejo me salió bigote y mira cómo me salió. Ya tú ves como los de Chica y Chica. Está burlado. Ese es el nuevo look de Otto. ¿Qué tiempo tienes que no son el look? Cuadré. Bigotito. Y mucha sandunga, mucho dancehall, mucho reggaeton. Tú sabes. Eso es así. Nando, con tu nuevo proyecto que tienes, ¿Qué es lo último que ha salido de Nano de Tres? Púntame. Háblame de eso. Bueno, nosotros después de lo de el Choli, tiré dos canciones. Una se llama Antes del Party. Está dentro de mis redes. Y tiré una los otros días que se llama Yo Quiero Fumar. Y es una canción original, pero el tipo de pista es como Remix Old School. Y está bien chévere también. Está en todas mis redes. Nano, el grandioso por Instagram. El taller de Otto por Facebook. Vamos a seguir en la misma línea de reggaeton. ¿O te vas a expandir para el track? ¿Te vas a meter al rap, al dancehall? ¿O vas a instruccionar también en las funciones? ¿O sigues en el reggaeton? A mí me gusta toda la música. A mí me gusta todo tipo de música. Pero yo me concentro más en lo que más se hace, el que es dancehall y reggaeton. Bien. Claro, y es que es algo bien raro, porque uno puede cantar reggaet dentro de una pista de rap. ¿Me entiendes? Por eso te digo que me gustan todo tipo de música. Depende de lo que uno le tira encima. ¿Dónde estás recibiendo Nano de Craig? Nano de Grandioso actualmente. ¿Dónde vives? Yo vivo en Carolina, Puerto Rico. Tierra de gigantes. La cuna del reggaeton. ¿Sigues activo todavía allá en la isla? Estamos activos siempre. Nunca nos hemos quitado. El que piense que los de la vieja escuela se han quitado es porque no los siguen. Pero yo les exhorto a que nos sigan a toditos para que tú veas que lo que hay es el sábado con el caído. Es más, chécate esto. Chécate con quien ando, mera. Pero esto es para después. Esto es para después, tranquilo. Chécate con quien ando. Oh, yes. Rubén San en la casa. No me importa lo que diga la gente. Seguire buscando hasta la muerte. Rubén San. Yo te andaba buscando, Rubén. Eso está, eso está. Para mí. Oh, yes. Padrabo, padrabo. Y de... Siempre activo. Siempre activo. Por ahí también anda Michael Supertal. Esto, por allá está su disco, Alberto, Inmortal. Este, con DJ Nelson. Nico está zumbando remix. Por ahí para abajo. Todo dentro de... Dentro de sus líneas, tú sabes. Bien, bien. Y dime de tu experiencia en el año pasado, hace como tres años, dos años, en el Xoli, ya que lo mencionaste. ¿Cómo fue esa experiencia de cantar después de tanto tiempo delante de tanta gente? Y la dinámica, la vibra. ¿Cómo se sintió eso? Pues primero, yo no me lo creía. Primero, yo no me lo creía. Segundo, le doy las gracias a todos por contar conmigo. A Adam, Tiger Music, a todo lo que fue el equipo de trabajo también. Todos los muchachos también que yo caí ahí porque ellos me pusieron ahí, ¿me entiendes? Y quedó criminal. Fue una súper experiencia porque crecí también como en otras facetas, no solamente como artista. Y en verdad que estoy súper agradecido con todo el público y con todo el equipo también. Bien, bien. Eso fue un evento magnífico. Tacho, lo más grande que ha tenido aquí. Lo más grande, hermano. Eso quedó criminal, hermano. Lleno, total. Se acabó la vez. A las diez y media de la noche ya no había más alcohol. Ya tú sabes. Eso quedó mortal. Muy bien. Vamos a hacer eso todos los años. En todos lados del mundo. Vamos a esperar noticias pronto. Tú sabes algo, hermano. Quizás ahora, todavía en el 2020, estén todavía muchos activos. Pero va a haber un tiempo que ya no vamos a estar porque es que tú sabes que la vida es corta. La vida es corta, por eso es que yo te digo que yo me he involucrado en otras cosas también de lo del negocio, que no es solamente cantar. También es producir, hacer arte, hacer beats, videos, de todo. ¿No entiendes? ¿No entiendes? Eso que mientras que de tela por donde cortar, uno sigue con la tijera a mola. O sea, como... Y dime de... ¿A qué artista le has trabajado? ¿Con qué artista han trabajado? ¿Los beats, las producciones? Ok, de los beats, de los beats, Michael Superstar, Rubén Sam, también estamos trabajando con Versa la V de PM Music, la oficina récord, y a un montón de gente nueva también. Esto, y tú sabes, como es el negocio, pues no cuesta el mensaje, pero más para los artistas nuevos. Y ahora que vino la ola de reggaetón, pues mejor todavía. Ya. Nano de Grey en la casa, aquí en Antecedentes Urbanos. Nano es grandioso, así que anoten, anoten los nuevos proyectos. Y ahora vámonos para la vieja escuela, vamos a transportarnos a tus inicios. Nano, cuéntame, ¿cómo inicias tú en esto de la música? Yo era un chamaquito. Vivía en una urbanización aquí de Puerto Rico llamada Country Club, donde había una fiebre criminal de bailar, de tirar letras. Más era rap, ¿entiendes? Y yo empecé cuando era más, cuando empezó a salir el raga, cuando la música de Panamá llegó para Puerto Rico, cuando los Reels de Nueva York, que tenía mucho rap. Y la mezcla de todo eso, pues, me llevó a, como que, escribir, hay muchas canciones que, como te explico, hay muchas canciones que parecen que son, esto, de nenes chiquitos, o vulgares estilo cafre, ¿entiendes? De medio, como que, tú me lo ligaste, no digas que no, tú lo viste grande, pero y cabezón, que era como que de tripeo. Y eso antes era underground. De ahí yo me mudé para Mansiones de Carolina. En Mansiones de Carolina, pues, conocí a Blanco. Bueno, Blanco yo lo conocí desde antes de Santurce, pero ahí fue donde nos hicimos amigos, Blanco, Michael, que fue que desde el principio hasta el sol de hoy, ese es mi super hermano. Este, Michael, esto, Alberto, Nico Cánada, esto, y de ahí en adelante, pues, hasta ahora todo esto, grabamos para DJ Gold, y para DJ Estefano, para DJ Chiclín, este, para, este, cada uno de ellos, para el de Michael Limano, y para Warriors, este, grabé para los bandoleros de Don Juan, con Alberto, hicimos un montón de cosas, un montón, Chacho, no, no, no sé ni cómo ponértela en lista, porque con el macho fueron muchas, muchas experiencias súper, ¿me entiendes? De ahí yo aprendí un montón. Esa fue, en la escuela todos son estrellas, y pues, ¿qué puedo decir? Súper orgulloso. Háblame de eso, Nano, ¿cuál fue la primera canción profesional ya en el underground, en la producción, en cuál tú saliste profesionalmente? La primera, en los 96, 95, no sé, whatever. Profesional, 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 fue con Estefano. ¿En? En el Estefano, DJ Estefano. Ok. Nano de Grey en la casa, montando su historia aquí. El hombre del Mansion Crew, de la canción pegajosa de Nico Cánada, montándola bien duro. Nano de Grey en la casa. Nano de Grey. Nano el Grandioso. Es una pausa comercial mi gente En parte de minutos seguimos con Nano el Grandioso Saludito especial para Calaba, KP, el duro del Corillo Original Q El cual presenta su nuevo estilo, su nueva canción que viene por ahí contándola ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Oye, se fue. La exclusiva. Perdón por los comerciales, pero ya llegó Nano de Santioso. Quedamos, Nano, en esta parte de tus inicios. Ya nos contaste que participaste en las producciones. Me gustaría que me cuentes de tu primera canción. ¿Cuál fue? Mi primera canción se llamó Tú me lo ligaste, no digas que no. Y fue una copia de Nardo Ranz, la de brrr. Esa. Pero espérate ahí, espérame ahí, espérame ahí. ¿Qué fue lo que te ligó? ¿Tú? ¿Qué fue lo que te ligó? No, tú sabes, tú sabes, el difunto. Hay gente que no sabe. Hay gente que no sabe. Hay que gritarle al público. ¿Qué fue lo que te ligaron? Charlatán. Todo lo que te digo son canciones de uno de chamaquitos. ¿Tú me entiendes? Cuando uno era menor, uno siempre estaba una loquera. Decía. 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 A medianoche. Me bajaste el cipel. A medianoche. Me bajaste el cipel. Y tú me lo ligaste. No digas que no. Tú me lo viste grande. Pues lo hiciste cabezón. Pero en realidad es el dedo. Ya. Entiendes. Eso salió clandestino o salió en algún cassette ya registrado. Eso salió clandestino en Chiclín volumen 2. Ya. Hubo algo por ahí tuyo que fue lo que detonó tu esencia en el reggaetón. Que fue tu participación. Creo que fue en 1995 a finales. O en 1996. Tu participación en Nico Canadá por uno en uno. Eso es esta que esta aquí. ¿Sequea? Eso es. Oye ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Háblame de eso De tu canción Que se puso En el tapete del underground Háblame de esa canción Pues Eso fue Nicocanada Volumen 1 Este Y dio duro de verdad Y lo que dio fue Un cantito del coro Dentro de un Remix de un De un anuncio Para la radio Porque antes se hacía como que un remix De un montón de canciones Como un radio version Y se ponía En toda la radio Todas las canciones que salían dentro de ese Vario artículo Y eso fue duro, ya tú sabes Gracias a Nico Que está súper encendido por ahí Después ese fue Nico 2, después fue Nico 3 Después fue Alondel Después fue Este Todo lo que es Boricua Guerrero Que no se me olvide Esto Brother ya tú sabes Un montón de Súper experiencias buenas 1996 Seguimos en ese tiempito Ahí De esa canción En el video Háblame de la pregunta En tu video Tu participación en el video O una de las De las más extraordinarias O tu estilo El flow Cuando tú Estás cantando la canción Que te quitas el gorro Y Monta el flow Si Todavía Todavía tenemos pelo largo Y todo Mira Todavía tenemos pelo largo Todavía Eso es Tradición de indio Esto Ese video fue En torres de sabana Me acuerdo Que también fuimos Para El viejo San Juan Este Y éramos Yo 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 era un chamaquito Yo era un chamaquito ¿Tú recuerdas? ¿Ah? ¿Qué edad tenía? ¿Se apagara cuando Nico canada? Yo tenía como 15 Como 15 años Y para Chiclin Yo tenía 14 Y para Estefano Y para Estefano 13 13 años Tú sabes Estefano Por poco Que hay preso Contigo ¿Estaban los permisos activos? Ya ¿Estaban activos? ¿Cómo? ¿Los permisos de tu padre? ¿Se los dieron a Estefano Para grabar en esa producción? Sí Mis papás siempre me apoyaron Desde el principio Gracias a Dios Tuve esa mala experiencia De que no le gustaba Ni nada Ellos O si no le gustaba Pues Me lo decían Pero Decían Mejórala Mejórala Hasta que De verdad Hasta que Dejamos de hacerlo Bien Cuéntame Enviamos los temas Más Cuéntame De tu participación Como integrantes Del Mansion Crew Donde pertenecía Blanco Michael Imano Enrico Cánada Albert Pestal Nano De Grey Háblame del Mansion ¿De qué trataba El Mansion Crew? Ok El Mansion Crew Es el corillo De mansiones Es un corillo De gente Que vivía Todo Alrededor Junto Lo que ¿Cómo? ¿El Mansion Crew Todos eran cantantes? No Había un Había corillo Había mecánico Había Senfell Había Corrillo De motora Había De todo El Corrillo De mansiones Los cantantes ¿Quiénes eran Los integrantes Principales Del Mansion Crew? Son un montón Son un montón Porque desde el principio Hasta el final Se juntaron Gente Hasta que No eran De allí Mismito Y fue Super increíble Fue Explosivo Pero Los que Vivíamos allí Eran Inco Canadá Alberto Lidl Gras Richie Valen Michael Immanuel Blanco Yo Este Edwin Estamán Habían un montón Ok Mencionaste a alguien Ahí que me acordó La vieja escuela De verdad A fuego A fuego Richie Valen Yo era loco Con este cantante Había de Richie ¿Qué pasó En la vida de él? Fíjate Yo no sé Yo no sé De Richie Pero tiene que estar bien Porque el tipo Es Un guerrero El tipo Es un guerrero Y siempre será Richie Valen El tipo Siempre va a ser Richie Valen Bueno yo subo Algo de Richie En la página Hay gente que todavía No recuerda Richie Valen El estilo Me gustaba Un paquetón También Guataúba En el Nico Canadá Volumen 1 Fue uno especial También igual que tú De verdad Yo me lo vivo Eso Yo me lo gozo Yo vivo en el pasado Como quien dice Nico Háblame de Nico También Como productor De tus canciones Una cuanta De ellas Háblame de él De cómo trabajaban Cómo era la dinámica Nosotros éramos Un corillo Siempre fue El trabajo fue Como Un tripeo Pero a la vez Nico Lo hacía Profesional Nico Es el que El que hacía Que todo se Viera Pro Entiendes Su mezcla Su estilo O sea Nico Hizo Las pistas En máquinas O sea Ya no eran discos En vinil Con pistas De Jamaica Nico Ya Bregaba Con Aceres 10 Con Computadora O sea Nico Es músico Y Nico Era el que Te ponía brillo A todo Yo estoy tratando Tratando de ver Cómo Lirio Con Nico Para que se presente Aquí Igual que ustedes Porque ya llevamos Una trayectoria fuerte No Tranquilo Yo voy a hablar Con él Y yo le voy a pasar Tu contacto Para que Para que Se pongan de acuerdo Te lo voy a agradecer Dime algo Tú vas a salir En el barco De este 20 ¿Cómo? ¿Cómo? Tú vas a salir En el barco Que está trabajando En la producción Que está trabajando De Back to the Underground De 2020 No te sé decir Pero sí Sí No te sé decir Pero sí Él me dice Que sí Sí Tiene que salir Ahí Porque tú eres De los principales Del Madison Club Y del corrido De Nico Canadá ¿Tú sabes? Seguro que sí Siguiendo con la historia Una pregunta Que yo siempre Escuché Un tal Nano En el DJ Gold Y Volumen 2 Cuando tenés a ver Si ¿Eras tú? Ese era yo Ahí yo Tenía un pana Que se llamaba Kelvin Ahí yo tenía Un pana Que se llamaba Kelvin Que yo le invité Para Estabar A donde Gold ¿Tú recuerdas El líriqueo Que tú montaste Ahí? En el DJ Gold Y Volumen 2 ¿Lo recuerdas? Sinceramente No me acuerdo Yo lo que sé Es que Kelvin Decía Aquí si se Ni un Ni un Ni un Está Ya Ya Y el Madison Club Le pese Y ese Ya muy Tende Algo de Ah ok Decía La construcción En la mente Para mi gente De la música Perfecta En diferentes Pasos No necesito En medio Para mi canción En creación Algo así Claro Cuéntame Tú sabes Que tú eres Un cantante Exclusivo Del Madison Club Y de la Producción De Nico Gracias a Dios ¿Por qué no te hiciste Participar En las producciones De playeros Y de dinó Y de discos Comerciales Así como eso En verdad Te hablo de corazón Te hablo de corazón Yo pudiese Haber salido Pero yo estaba Pendiente A otras cosas ¿Sabes? A más Hanqueo Y pues Pero Participé En todas Las actividades En muchas Actividades De dinó De las Que hacía Playeros También En los Hells También Un montón O sea Somos Somos Un corillo Que no necesariamente Esto No necesariamente Tiene que ser De un grupo O otro Aunque si había Esa tiraera Entre los grupos De DJ Y eso Pero el Manchón Cruz Eso no No le importó El Manchón Cruz Era Cosas aparte Éramos Todos contra todos Como se llamaba El disco Todos unidos Contra todos unidos No entiendo En los 90 Tuviste un pequeño Descanso ¿En qué En qué Momento fue Que tú Descansaste Que no saliste En producciones ¿Cómo es? De los 90 ¿Cómo es? Tuviste un pequeño Descanso Que no salías En las producciones Sí En el 97 En el 98 ¿Qué pasó ahí? Te explico Primero Por los estudios Recuerda Recuerda Que yo Era más joven Y Me gustan Los estudios Segundos Porque me estaba Preparando Para salir Solo En cuestión De Con disquera Con todo Hice Dos discos Después Uno de ellos Fue Mi escuela Y el otro Fue El Freetail Que lo hice Con Con P.M. Music Ahí fue Donde hicimos La revancha Fuimos Para allá Para el R.D. Esto Hicimos También La El remix Con Chironino Esto También hice Estoy llamándote Que era como Un reggae roots También Que era Estoy llamándote Para buscarte Invitarte a salir Que sonó Por allá Por el R.D. También Y esto De ahí en adelante Pues No paré Seguí Fue como Un descanso Como de Tres años Me dice Que te gustan Los estudios ¿Qué estudiaste? Terminando tu Basilerato La escuela Sí Terminaste Administración de Empresa ¿Eres licenciado? En la Universidad Metropolitana Y Arte Gráfica En la Universidad de Puerto Rico De Carolina Ok O sea Tú también Logras Terminar La universidad O la dejaste Uno Pero Otro no Un bachillerato Pero El otro no Pero Pero fueron Estudios buenos Y Los Platico Porque son El ticta Gráfico Bien Eso es así Nano Como nos dijiste Anteriormente Estuviste por aquí En el país De la República Dominicana En 2005 2004 Algo así Con Palo Con Palo Junto a Palo ¿Cómo? Estuviste por aquí En la República Dominicana Junto a Palo En esos tiempos 2005 2004 2004 Sí Sí Ya Tres verdadas Sí Yo fui para allá Palo me llevo para allá Para hacer un video Y Hicimos un video Bien loco Quedó criminal En verdad que sí Claro Dígame También En la nueva temporada O sea La segunda obra Del reggaetón Que fue en el 2001 En adelante Ya que el reggaetón Tuvo una Una baja En el 99 2000 Volvió a encenderse En el 2001 Tu saliste En varias producciones Ahora mismo No la tengo presente Pero yo creo que no A ver si te acuerdas De eso En cuáles producciones Tu saliste En el 2002 2003 2004 ¿Te acuerdas? Sí Yo salí En Los Bandoleros Con Alberto Tal Salí En La de Los Dueños De La Disco Este En Warrior O sea fue dura Sabió ¿Ah? Los Mozalvetes ¿Saliste? En Los Mozalvetes Estaba dura También Me gusta un paquetón Esa canción Oye Tú sabes Tú sabes Del género Tú sabes Tú sabes Nada No te crees En la casa Antigo Con tu nuevo proyecto Que viene Sígueme contando Por lo nuevo Ya tú sabes Ostopu En La Casa Solo pueden perder El taller De Ostopu Out of the Box De Sound Machine Y dime Dime De esta nueva ola Que hay ¿Qué tú piensas De Bad Bunny Anuel Mike Awa El Mickey Mouse Esta ufa Esta ufa Esta ufa Esta ufa ¿Quién te recuerda A ti De ese corillo Desde todo ¿Cuál tú crees Que dices Wow Me encanta Me acuerda Mi tiempo Cuando yo tenía Un 20 17 años Bello ¿Quién te acuerda A ti? No No es bien Diferente Lo que yo veo Que es igual Es en el proceso De las letras Y eso Es como volver A el underground Con unos chamaquitos Y eso está ufao ¿Me entiendes? Tiene que pasar de nuevo Es como la raíz Pero En cuestión de igual No le encuentro igual A lo que es el flow De ahora Con el flow De antes No es igual En cuestión del trap En cuestión de lo que es El reggaeton En cuestión de lo que es El trap No Entiendo Entiendo Lo que tú me quedas explicando Y Si se te diera la oportunidad De De tener Una Colaboración Con unos de ellos ¿Con cuál te gustaría Elegirlo? ¿Cuál te gustaría Participar con ellos? Con uno de los muchachos nuevos ¿De los nuevos? Sí Pero A lo mejor No sé si tú lo conozcas A lo mejor sí No sé ¿Cuál? Montalo No me ves Hay muchos Brother Esto Mira De los nuevos El hijo de El hijo de Vicocí Le mete duro Sí, yo sé cuál es Luz Sí Esto Los nuevos Este Diablo Brother Está difícil Porque es que yo no grabo por fama Yo grabo porque me gusta ¿Me entiendes? Ya La clara Si no Pues buscaría featuring Y les pago Y cosas Pero no No es porque me gusta Mira Esto Es que ¿Cómo te digo? Dime tú A ver Talento nuevo ¿Tienes? Mira Talento nuevo Sí Tú tienes Yo No pero Talento nuevo Que yo grabaría Puede ser que muchos sean hasta de República Dominicana ¿Me entiendes? En el amenazo Ok ¿Me entiendes? Cosas así Diferentes ¿Has escuchado el movimiento dominicano últimamente? Seguro 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 que sí Seguro que sí Te digo Mira Yo tengo Un hermano mío P.M. Music Pablo Pablo P.M. Music Ese tipo es el que El que En algún momento Pues Me corrió por lo de Mi disco Hicimos para Para la República Como Yo te conté Para hacer el video Con Chinonino De la revancha Y Hicimos para A todos lados también Con los De la Ruta Telemicro Y un montón De cosas allá Bien chéveres Pues Desde Desde ese entonces Yo no me he despegado De oír Música Dominicana Entonces Aquí hay muchos Que me gustan Si hago un ejemplo Lunain Versa la V Que es el que El que El que El que Mi hermano maneja Esto De la República Dominicana Conocía Diamante Por Por Parte de Pablo Tremendo Cadó Esto Tú sabes Chamaquito Súper nuevo Súper nuevo Esto También de acá Hay un montón Como The Lion Que son nuevos Clemente Charlie Wake Que es de los viejos Pero es nuevo Este Hay un montón Hay un montón Bien Nano De Grey En la casa Presentamos Un nuevo proyecto Y hablamos un poco De su historia Nano En aquellos tiempos Grabaste algo Como solista Un álbum Solitario Si Yo siempre fui solo Lo que pasa es que Hacíamos ritmo Hiciste algún álbum Una producción sola De Nano Solo Hiciste algún álbum Tuyo solo La madre Nano De Grey Si Se llamó The Free Take Mi escuela The Free Take ¿Cómo se llamó? Mi escuela Con X The Free Take Puedes buscar Por En YouTube En YouTube Busca La revancha Y ahí van a salir Te voy a ser sincero Nunca Nunca Tuve la oportunidad De escucharlo Por eso te pregunté Mi escuela Que bueno Que no la escuchaste Para que sientas Que es nuevo Búscala 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 Todavía está al día Para que sepa ¿Y quién fue el productor musical ahí? ¿Quién trabajó en las pistas? DJ Blast Y el remix Lo hizo DJ Blast Con Chrony Chrony Magical ¿Para qué año fue eso? Como para el 2004 2005 Después fuimos para Santo Domingo Como para el 2006 2007 Y cuéntame ¿Tuviste en algún momento Filmado con alguna compañía Alguna disquera En aquellos tiempos 2001 O los 90 No Yo siempre fui Independiente Independiente Todo lo que tuviste Todas las producciones Todo fui yo Gracias a Dios Junto a lo Que le hicieron posible Claro Finalizando Que yo Particularmente yo Al igual que muchos Soy un fiel seguidor De tu estilo Y de tu flow Ahora Actualmente Y en los 90 también Tú marcaste una historia Y una trayectoria Siempre Oye A Luis J Que fue quien me consiguió Tu contacto Yo le agradezco eso Cuando él me habló De que tenía Nano de la ambiencia Y le dije Sí Yo lo quiero tener aquí Con nosotros Porque yo Con esa canción Yo bajé mucha nota Duro Gracias mi santo Gracias Que sí Yo estaba un chamaquito De unos 12 años 13 años Cuando yo veía Ese flow tuyo Que tú agarrabas Te quitabas el gorro Y meñaba la cabeza Y el pelo Y eso me marcó A mí Mira por ahí anda Por ahí anda Mi compañero de batalla El Santos Papá Un saludito A El Santos Que siempre está ahí Al lado mío Pase lo que pase 6 años En Santos 81 Te lo hicimos A tus manos Nada Nano El tipo es un cabo Gracias Nano Por 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 esta oportunidad De presentarte aquí En Antecedentes Urbanos Esto va a quedar Marcado aquí En Antecedentes Urbanos Ya que la Entrevista Nosotros la grabamos Ya Nos presentamos en el background de lo que es Antecedentes Urbanos. ¿De qué tratan Antecedentes Urbanos? De contar la historia de lo que verdaderamente fue. ¿Y quién más que ustedes, que son los protagonistas de la verdadera historia? Gracias a Dios. Fernando, gracias por todo. Gracias a ti, mi rey, por la oportunidad. Un saludito a todos por allá, brother. También a la familia, ya tú sabes, Blessing. Síganme por Nano, el Grandioso, en Instagram, el taller de Octopus, en Facebook. Y nada, ya tú sabes, lo que viene por ahí es la Oficina Récord, Dizahumachincón, El Santo, y un montón de cosas más. Ya tú sabes lo que hay. Gracias, mi rey. El Grandioso estuvo en la casa con nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.